que en su infinita sabiduría es capaz de producir estos milagros, de repente Dios obra el milagro, no de que Chávez deje de existir, pero de repente sus cuerdas vocales se enmudecen. Esto sería cojonudo, ¿no? Que la mosca se quede muda. Ya quisiera verlo yo a Chávez, mudo. De tanto hablar, de ser tan hablantín y bravucón, y que se quede mudo un tiempo. Chávez dice que no es un animal de tres patas. En efecto, no lo es, no, no. Es solo un animal de dos patas. Hace poco dijo un señor por ahí que yo soy un animal de tres patas. No, es una calumnia, es un animal de dos patas. Pero que es un animal aprobado, ¿no? Ha probado que es un animal. Todos somos animales. La especie humana es una especie animal, pero Chávez es bastante más animal que otros humanos, ¿no? Y demostrando ese lado animal, ese lado primitivo, Chávez exige lealtad absoluta. Es decir, como si ya fuera un emperador, ¿no? Los que quieran patria, vengan con Chávez. Porque vamos construyendo patria. ¡Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo! ¿Y quién coño se cree este gordo? Para exigir libertad absoluta, lealtad absoluta. ¿Qué cosa cree que es el rey de Venezuela? ¿Qué cosa cree que Venezuela es una monarquía? ¿Cómo que exijo lealtad absoluta? Oiga, modérese. ¿Qué manera es esa de hablar así, no? Tan prepotente. Y luego dice que él no es un individuo. Antes había dicho que era un águila. No le creímos, porque parecía más una mosca. Pero ahora dice que él no es una persona. Nosotros, todos nosotros, bueno, los que cantaron el otro día por Haití, los que nos están viendo, yo, todos somos personas, ¿no? Somos individuos, somos homínidos. Criaturas humanas, mortales, por consiguiente. Todos menos Chávez. Él no es un individuo. ¡No soy un individuo! ¡Yo soy un pueblo! Ahora entendemos el tamaño de su barriga, ¿no? Coño, claro. Con razón yo decía, pero ese hombre no puede ser un individuo. Ese hombre tiene que ser una tribu, una aldea, una... ¿No? Un par de provincias. Un pueblo. O sea, que adentro de esa panza, de ese vientre, cabe un pueblo entero que se lo ha comido Chávez. Porque usted debe ser caníbal, como Idi Amin Dadá. Y dice que este hombre, que es un pueblo, y que debe pesar como un pueblo también, ¿no? Y que debe comer como un pueblo, dice que en las elecciones de septiembre quiere sacar amplia mayoría para dominar el Parlamento. Nosotros tenemos que ganar de nuevo la gran mayoría en la Asamblea Nacional. En septiembre 26. No podemos perder la Asamblea Nacional. No podemos perder la gran mayoría del dos tercios, por lo menos. Claro que no va a perder si todo está mañado ahí, todo es fraudulento, y el que cuenta los votos de Chávez o los militares leales a Chávez. ¿Quién le va a creer a Chávez sus elecciones, esas viciosas tramposas? ¿Quién le va a creer, por el amor de Dios, que eso es una democracia? Eso no es una democracia, eso es una dictadura tropical, ¿no? Bueno, Chávez dice que sus enemigos dicen que está mal, que está loco, que está en una crisis de popularidad, que está en knockout, pero él dice que está más poderoso y rozagante que nunca. Ellos dicen que yo me vaya ya, que renuncie. Ellos dicen que ya Chávez no sirve para nada. Ellos dicen que Chávez está loco. Ellos dicen que Chávez no sabe lo que está haciendo. Ellos dicen que el pueblo ya no quiere a Chávez y sacan encuestas por aquí, encuestas por allá, que Chávez está en el suelo, que está nocao. Yo suscribo todo lo que ellos dicen. No sé quiénes son ellos, pero me parece que ellos son gente bastante perspicaz y bastante sabia. Sobre todo cuando dicen que Chávez está loco, está claro que este hombre está trastornado, que es un demente, ¿no? Que está completamente envanecido y que está intoxicado de esa droga que es el poder. Porque para decir que él no es un individuo y que es un águila y que es un pueblo, ¿cómo coño armamos todo eso de rompecabezas? ¿Cómo, cómo? Y luego dice que él en las elecciones de diciembre de 2012, dando por sentado que va a llegar vivo. Ey, recuerde usted, gordito, gritón, vocinglero, que usted se va a morir y yo también, y de repente usted y yo nos morimos antes de diciembre de 2012. No dé por descontado que usted va a llegar tan alegremente a diciembre de 2012. Para mí diciembre de 2012 es un horizonte lejano, pero él ya dice que va a llegar vivito, coleando y que va a noquear a todo el mundo. Coño, ojalá que Dios en su divina infinita sabiduría le dé un nocaut a este. Solo para demostrarle que los que más gritan no siempre son los que tienen la razón y los que se creen inmortales también se mueren. Yo cada día que me descubro vivo digo esto es un pequeño milagro. Es decir, cada día me parece que es un regalo de Dios. Pero este Chávez, ¿quién se cree? Se cree que es inmortal, ¿no? Se va a llevar un día a una pequeña decepción. Un día va a despertar y va a estar hablando con Bolívar y Bolívar le va a dar un par de cachetadas y le va a decir zambo, cuartelario, golpista, matón. ¿Quién te dijo que usurparas mi nombre? Tú no eres mi discípulo, tú eres solo una mosca. Y le va a dar con un matamoscas. Ya volvemos. Estamos presentando Bailey por NTN24 Cuando el reportero es usted. Espere en el Casa Noticias. Habitantes de Santiago de Chile denuncian el alarmante incremento de consumo de alcohol en los jóvenes. Está y todas las denuncias de nuestros televidentes aquí en el Casa Noticias de NTN24. Y recuerde que somos el puente con las autoridades para resolver su caso. El Casa Noticias. Y recuerde, no se quede callado. Denuncie solo por NTN24. Noticias sin parar. En el 2009, millones de hinchas vivieron la emoción del fútbol colombiano desde la tribuna. Y el 2010 es tu oportunidad. No te quedes sin vivir la pasión desde la cancha. Ya viene la Liga Postobol. Espérame, porque el sabor volvió al fútbol colombiano. NTN24 continúa con Bailey. Bienvenidos de vuelta a este su pequeño y humilde programa. Ayer, como siempre, y dándonos la lata, Chávez habló en Aló Presidente y se jactó de clausurar un canal que ya había clausurado. Ya lo había sacado del aire a Radio Caracas, pero los amigos de Radio Caracas habían encontrado la manera de estar en un cablecito chiquito. Bueno, igual Chávez los guillotinó. Aquí leía otra cosa importante hoy. ¿Qué pasó con este canal, Diosdado, que se negaba, se niega a cumplir con la ley? Aquí no se puede permitir nada de eso, ¿verdad? A ver, Diosdado. Sí, mi comandante, hoy a las 00 horas, amaneciendo el día de hoy, las empresas de cable dejaron fuera de su carrilla de programación unos canales que no querían cumplir la ley. ¿Cuántos canales fueron? En un primer lote fueron siete, pero básicamente, pues, ahí hay la presencia de un canal en particular que se ha declarado en desconocimiento del Estado venezolano. No desde ahorita, eso viene desde el 11 de abril. ¿Diosdado se llama este caballero? ¿O sea que Dios nos lo dio? No creo, ¿ah? No creo, no creo. Yo lo hubiera llamado Diablodado, Satanásdado, pero no creo que este sea dado por Dios. No, no creo. Están contentos este Diosdado y su jefe Chávez porque han sacado a siete canales del aire solamente porque esos canales cometían la gravísima infracción de que cuando Chávez se pone a hablar ad infinitum en cadena nacional, ellos no ponían a Chávez en sus canales. Entonces ya está, listo. Lo censuraron y lo sacaron. Y Chávez además amenaza a los cableros. La cablera lo sacó. No están al aire, presidente. Bueno, correcto. El que se niegue a cumplir la ley, eso es lo que hay que hacer, más nada. Y si la cablera no lo hiciera, ¿qué pasaría? Nosotros actuamos inmediatamente contra la cablera. Pero no se presentó ni un solo caso de la cablera. Señores cableros. ¿Ah? La Constitución, más nada. ¿La ley? Aplicamos la ley. La ley, compadre. La gran falta, el horrendo crimen que cometieron esos canales fue que no se sumaban a la cadena nacional de Chávez. O sea, no ponían a Chávez hablando cuando a Chávez le da la gana de hablar. Chávez, ayer domingo se refiere al sábado. Tendría que haber dicho ayer, pero para Chávez, bueno, ya se sabe que él es una águila o una mosca o un pueblo. Entonces, claro, él cuenta el tiempo de otra manera, ¿no? Entonces dice, antier sábado. No, si era domingo es ayer sábado, ¿no? Antier, pues. No, antier, pues, no. Ayer. Porque usted estaba hablando ayer domingo y el sábado correspondía ayer, no antier. Y luego Chávez...